¡Bienvenido! Por otro lado, estás a punto de continuar escuchando la impresionante y hermosísima vida de una gran santa de los siglos XVI y XVII, Madre Mariana de Jesús Torres de Berriochoa, quien vivió en Quito, Ecuador. Te aseguro que cuando termines de escuchar su vida, con todos los vídeos que serán subidos a este canal, tu vida nunca más será la misma. Te enamorarás de la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación, del Niño Jesús Crucificado del Pichincha, y de la Madre Mariana de Jesús Torres de Berriochoa. Vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres de Berriochoa, por el Padre Manuel Sousa Pereira. Capítulo 4 Mariana partió de España en compañía de su tía Madre María de Jesús Taboada y de cuatro vírgenes, las que reverenciando las cinco llagas de nuestro seráfico Padre San Francisco, quisieron fundar la Orden de la Inmaculada Concepción, bajo la protección del seráfico de Asís, conforme prescribe la regla. Terrible tempestad sobrevino en el mar Tan pronto se embarcaron, sobrevino en el mar una terrible tempestad nunca vista. El navío ya naufragaba, el cielo se oscureció de repente transformándose en una funesta noche. Los marineros asustados no sabían qué hacer y decían que la borrasca ya los tenía por perdidos y que iban a ser sepultados en ese vasto cementerio. En medio de tanta amargura, Mariana, debilitada por el sufrimiento y confundida en el abismo de su humildad, creyó ser ella la causa de esta terrible tempestad y dijo a su tía, Tía, ¿seré yo la causa de esta borrasca? Y como otro Jonás, ¿deberé ser lanzada al mar para que éste se calme? No, niña mía, le dice la tía. Para eso tenemos la oración que penetra el corazón de Dios. Y tomando a la niña en sus brazos, la estrechó contra su corazón. Aparición de la serpiente infernal No permitiré la fundación ¡Ah, qué tremendos dolores y amarguras fueron las primeras caricias de Jesucristo para su esposa Mariana! Enseguida, Madre María y la niña vieron en el mar una serpiente monstruosa de siete cabezas que, moviéndose de un lado a otro, quería destrozar la nave. Ante esta horrible visión, Mariana dio un grito y cayó como muerta. La Madre María, asustada, temiendo a cada instante la muerte de su sobrina, dirigió a Dios esta humilde oración. Tú sabes, Dios mío, que no por mi voluntad hacemos esta fundación, sino por obediencia al Rey, mi Señor. Si es tu voluntad que en esta colonia se funde la Orden de la Inmaculada Concepción, haz desaparecer esta tempestad, esta oscuridad y que se calme la tormenta. ¡Oh, prodigio! Apenas Madre María terminó la oración, la niña abrió los ojos. En el mismo instante se abrió el día y se escuchó una voz terrible que decía No permitiré la fundación, no permitiré que progrese, no permitiré que se conserve hasta el fin de los tiempos y en todo momento la perseguiré. Esta fue la voz de la serpiente en el momento que calmó la tempestad. La Santísima Virgen destrozó la cabeza de esta serpiente como más adelante se verá. Mariana es arrebatada en admirable éxtasis, visión de Nuestra Señora. Serenada la tormenta y abierto el día, volvió Madre María a coger en sus brazos a su sobrina y le dice ¿Qué te aconteció, hija mía? Te diré a solas, tía. Le respondió y cuando llegaron al primer descanso, se retiraron y tuvieron una conversación respecto de lo sucedido. La madre comprendió que al caer como muerta, la niña había tenido algún éxtasis admirable y cuidadosamente le preguntó Hija mía, dime, ¿qué te aconteció? No sé, tía. Estuve en otros mundos. Vi que alguna cosa, que no sé qué era, se retorcía. ¿Qué cosa se retorcía? Preguntó la madre. Era una serpiente, respondió la niña. Más grande que el mar y una señora de incomparable hermosura, vestida de sol, coronada de estrellas, con un niño precioso en brazos. En el pecho de la señora había un ostensorio con el santísimo sacramento. Tenía en una de sus manos una cruz grande de oro que terminaba en lanza. Con esta, ella sujetó a la enorme serpiente que poseía una lengua de dos puntas. La señora, apoyando la cruz en el santísimo sacramento y en la mano del niño, golpeó con tanta fuerza la cabeza de la serpiente que la despedazó. En ese momento, la serpiente dio esos gritos de que no permitiría la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción. Madre María comprendió lo que esto significaba y en tiempo oportuno hizo grabar, según esta admirable visión, la imagen de la Santísima Virgen que las concepcionistas llevan en el pecho. Mariana comunicó a su tía las innumerables dificultades que padecerían en el camino y que una vez fundado el monasterio, en la ciudad de Quito, la comunidad sería víctima del odio de la serpiente, de persecuciones e inmensas tribulaciones a lo largo de los siglos. Eso Dios permitiría para la gloria de su Santísima Madre. El don de profecía Ella conocía muchas cosas que pasarían en la comunidad, las religiosas santas que florecerían en este monasterio y las almas ingratas que, no correspondiendo a la gracia de la vocación, serían infelices. Madre María, asustada y afligida al escuchar esta narración, dice a su sobrina Hija mía, si tanto hay que padecer en esta fundación, y tan combatida será la comunidad de concepcionistas, no la hagamos, ni continuemos el viaje. Volvamos a España No, tía, responde la valiente niña Es verdad que sufriremos mucho y que habrán almas ingratas, pero habrán también religiosas santas que con su vida interior, sufrimientos y humillaciones, darán gloria a Dios y a su madre inmaculada, conservándose así el monasterio a través de los tiempos. Hija mía, respondió la madre, ¿tú serás una de esas almas? La niña con candidez angelical y profunda humildad respondió Sí, tía, llegará un día en que la reina de los cielos se comunicará conmigo. La madre María admirada, mas sin manifestar dicha admiración, pregunta ¿Y cuándo será ese día? Respondió la niña Veréis los primeros favores que el Señor y nuestra madre inmaculada harán conmigo, parece que ahora, madre querida. Y así se cumplió tal profecía, como más adelante se verá Crecieron los sufrimientos atroces cuando estaba aún en el mar Dios nuestro Señor concedió a Mariana el don de profecía A los nueve años, sin saberlo, su alma fue adornada con el sublime grado de oración de quietud En esta conversación con su tía ¿Cómo estarían suspensos los ángeles esperando el fiat de Madre María para la fundación del monasterio? A fin de llevarlo contentos al trono de la augusta majestad Y al mismo tiempo enfurecidos los demonios estaban haciendo guerra cruenta para impedir tanto bien Cuando la Madre María de Jesús, convencida por las razones expuestas por su sobrina Resolvió proseguir el viaje para efectivizar en Quito a la fundación Sacrificóse como víctima en aras del amor a su divino esposo Jesús y a su madre inmaculada Entonces los ángeles coronarían a las dos triunfadoras Y los coros celestiales cantarían un himno de amor a María inmaculada Y al mismo tiempo los protectores de las futuras religiosas Que a lo largo de los siglos deberían santificar Prepararían en este momento coronas de flores inmortales para ceñir las frentes de las ilustres y heroicas vírgenes concepcionistas Madre Mariana de Jesús es el escudo de fortaleza en el combate que libró Madre María Honra y gloria de la orden de la Inmaculada Concepción Y firmísima columna que conserva el monasterio Siendo de notarse que la orden fue perseguida por la serpiente infernal desde la cuna de su fundación Efectivamente, el demonio hizo naufragar en el mar las bulas de fundación para que éstas no llegasen a Toledo Mas fueron salvadas por manos ajenas y entregadas a Santa Beatriz de Silva Madre y fundadora de la orden de concepcionistas Capítulo 5 Vencidas las dificultades del mar, llegaron a tierra Y cuando esperaban algún descanso, comenzaron nuevos sufrimientos Pues por instigación del demonio, no tuvieron los caballos necesarios para continuar el viaje No es posible expresar lo que sufrieron esas vírgenes tiernas y delicadas por caminos escabrosos El divino esposo, premiando sus trabajos, presentaba les dolores y cruces a fin de Construir desde los fundamentos el edificio famoso, espiritual y material de la orden de concepcionistas La fundación del monasterio Las ilustres fundadoras llegaron a Quito el día 30 de diciembre del año del señor 1570 Fueron recibidas por la real audiencia, el gobierno eclesiástico y con grandes manifestaciones de júbilo Las nobles y piadosas matronas se esforzaban por reverenciar y amar a nuestras fundadoras A las que habían hospedado en las casas que les habían sido reservadas en aquel monasterio Como las paredes de clausura aún no estaban concluidas, tuvieron que soportar muchas penurias Por eso los frailes menores les fortalecían espiritualmente enseñándoles las virtudes religiosas y la seráfica pobreza Dispuestas las cosas, se fijó el día para la fundación El día 13 de enero de 1577 se fundó el monasterio Entregándose al reverendo padre Antonio Jurado el gobierno espiritual y temporal de las religiosas No mencionamos aquí esa ceremonia, porque está escrita en el libro de la fundación y en las crónicas de la orden Solo diremos que en ese día profesaron las siete religiosas fundadoras En manos del reverendo padre vicario provincial de la orden seráfica Madre Mariana de Jesús no pudo profesar ese día por insuficiencia de edad Pues solo tenía 13 años y algunos meses Manifestaciones de regocijo por la fundación La ciudad de Quito fue toda iluminada por la solemnísima fiesta Como en ese tiempo, en los grandes festejos del pueblo se regocijaba con corridas de toros Un rico hacendado facilitó un buen número de toros en señal de júbilo Por la fundación del primer monasterio de la colonia Los habitantes de la ciudad saltaban de alegría reverenciando, amando y obsequiando a las esposas de Jesucristo Una vez fundado el monasterio y hecha la profesión de las madres fundadoras Las vírgenes de Quito, como diligentes abejas Volaron al jardín de las concepcionistas Para alimentarse con el sabroso néctar de las primeras flores religiosas Las mejores jóvenes, nobles y virtuosas Ingresaron al monasterio y con el noviciado comenzaron la vida claustral Mariana, desde el momento que puso sus pasos en este bendito suelo Redobló su fervor y comenzó una vida angelical Como era muy niña, fue separada de las otras novicias Y durante un año y medio, estuvo ayudando a su tía en las faenas domésticas Y en la instalación de los locales de trabajo de la comunidad Así, tanto en lo material como en lo espiritual Ella fue la más hermosa columna del monasterio La reverenda Madre María de Jesús Había afirmado, o mejor perfeccionado A su sobrina en las virtudes religiosas en las que la joven Era un modelo de la más perfecta observancia Pues parecía un serafín que se alimentaba del amor divino Como en los primeros días se hacía muchos gastos en las obras de la iglesia En el monasterio faltaba dinero para la alimentación Y el divino esposo las ejercitaba en la seráfica pobreza Algunas veces el alimento era pobre y escaso En tal situación, Madre María sufría mucho por la delicadeza y tierna edad de su sobrina De modo que en cierta ocasión le dijo con mucha gracia Mi querida madre, no se preocupe de las jóvenes porque vivimos Preocúpese mejor de las mayores Por esto se ve que ella era el consuelo de su tía Noviciado y profesión de la hermana Mariana de Jesús Torres Cuando completó 15 años, entró al noviciado Comenzando su año de prueba bajo el gobierno de su tía Y la dirección de los frailes menores Su director actuó con tanto acierto junto a esta cándida e inocente alma Que, viendo los progresos que hacía en la virtud Se consideraba indigno de dirigirla Sus compañeras de noviciado admiraban su fervor Y se guiaban por sus instrucciones Porque muchas veces la veían absorta en oración de quietud Contemplación En los ejercicios espirituales que hizo para la profesión Dios nuestro Señor le comunicó grandes gracias Pasó ese día entero como muerta Las religiosas asustadas llamaron al médico Señor Sancho Que al examinarla dijo admirado Puedo asegurar que esa enfermedad no es natural Déjenla tranquila Pues juro que eso es algo sobrenatural Y no tengo nada que hacer con ella Este día era la víspera de su profesión Por donde se ve que el médico comprendió Que ella estaba recibiendo gracias extraordinarias de Dios Cuando volvió en sí Madre María le preguntó ¿Qué te aconteció hija mía? Madre mía respondió Nuestro Señor me garantizó que me recibiría por su esposa Conocí las dificultades que pasará nuestra orden A lo largo de los siglos Habrá en todos los tiempos almas ocultas y desconocidas Que con sus sacrificios y sufrimientos Sostendrán esta comunidad Mas también habrá religiosas ingratas e hipócritas Que serán infieles y saldrán del monasterio Nuestro Señor De cincuenta en cincuenta años Diezmará a la comunidad Arrancando la cizaña del hermoso trigal Y al fin del siglo XIX Una religiosa sufrirá la enfermedad de elefancia Especie de lepra que hace la piel negra y arrugada como la del elefante Y volverá a comenzar la santificación En este monasterio Ella terminará sus días en un lugar destinado a los que padecen dicha enfermedad Vi la gloria inmensa que tendrá en el cielo En cuanto a sacrificios y sufrimientos Nunca desaparecerán Cuando llegó el día deseado del desposorio Madre Mariana de Jesús hizo su profesión religiosa en las manos de su priora y tía La reverenda Madre María de Jesús Taboada El acto fue solemnísimo Los frailes menores enseñaron las ceremonias y práctica de la profesión La reverenda Madre María dirigió a la novicia un pequeño sermón El mismo que permanece en una hoja en la comunidad Y concluido este Mariana profesó Al terminar de pronunciar los votos fue al cielo Arrebatada en éxtasis Y vio que En cuanto Madre María aceptaba su profesión El Padre Eterno repetía las mismas palabras de la tía Si guardares esto Te prometo la vida eterna Vio a continuación la persona del Verbo Divino La Santísima Humanidad unida a la Divinidad y al Hombre Dios Como un joven bellísimo en su perfecta edad de 33 años Con inefable majestad y dulzura Se desposó con ella colocando en su dedo de la mano derecha Un anillo hermosísimo con cuatro piedras preciosas En cada piedra había escrito en latín y castellano cada uno de los cuatro votos Pobreza, castidad, obediencia y clausura En medio del anillo primorosamente esmaltado Había una estrella con el monograma de María En este inefable desposorio fueron padrinos la Santísima Virgen y su castísimo esposo San José En ese momento el Divino Esposo Jesús Presentó su cruz con todas las dificultades y penas que padeció en su vida mortal A su esposa Mariana Mi esposa le dijo Quiero que sigas la vida de inmolación Tu vida será un martirio continuo Conocerás toda clase de tribulaciones, tentaciones y persecuciones que tendrás que padecer Preservándote solamente de las tentaciones y persecuciones que tendrás que padecer Preservándote solamente de las tentaciones contra la angelical pureza Le dijo que sufriría persecuciones terribles de parte de las criaturas Como también de personas buenas y justas Conoció las desolaciones espirituales Desamparos de Dios Y ausencia de su amado En una palabra Conoció el martirio prolongado y cruel de su vida de amor crucificado Con profunda humildad respondió a su amado Acepto, complacida y agradecida Como don precioso Los sufrimientos que me presentáis Te ofrezco imitar tu vida Mas como soy miserable criatura Y a pesar de que mi voluntad esté pronta Temo que mi naturaleza desfallezca Por eso te ruego me asistas con tu gracia El divino esposo prometió ayudarla y mostrar veladamente Las gracias que tenía preparadas para ella Conoció veladamente la aparición de la Santísima Virgen del buen suceso Y a medida que transcurrían los días Se aclaraba el significado de todo cuanto había visto en éxtasis La Santísima Virgen corta una de las venas del corazón A continuación La Santísima Virgen le dirigió palabras de dulzura maternal Hija mía le dijo Tú eres mi predilecta y vivirás cubierta con mi manto Más aún dentro de mi corazón Y para que nunca tengas afectos terrenos Y solo amor a mi Hijo Santísimo Cortaré esta vena de tu corazón Y aproximando su mano al corazón de la nueva esposa de Cristo Hizo un corte Entonces Mariana sintió un dolor muy agudo y terrible El que permaneció hasta su muerte Ella sintió que la vena cortada estaba retorcida en su pecho Después se apareció su padrino espiritual El glorioso San José Le colocó en el pecho una azucena diciéndole Que hacía esto para que nunca tuviese ni un pensamiento Ni ningún movimiento contra la angelical virtud de la pureza La madre Mariana nunca tuvo ningún afecto terreno Su amor fue solamente para Dios y el prójimo Cuando volvió del éxtasis Sintió que el divino esposo le tiraba del anillo Y sintió un dolor tan vehemente que parecía que le arrancaba el dedo Es de notar que Durante el tiempo que duró el éxtasis Su cuerpo permaneció flexible Y podía moverse para hacer todas las ceremonias de la profesión Su rostro estaba como una rosa Iluminado Algunas veces alegre Otras derramando torrentes de lágrimas La priora se volvió hacia ella Diciéndole Ahora que profesaste En mis manos vas a ejercitarte en el voto de obediencia Nunca te mandé en nombre de santa obediencia Ahora sí lo hago Ordenándote que me cuentes todo lo acontecido hoy Respondió la recién profesa Oh madre mía Oh madre mía Cuán dura es la persecución a los justos en los días próximos Y comenzó a relatarle el admirable éxtasis que tuvo en el momento de la profesión Y lo que Dios le había comunicado Oh incomprensibles secretos del amor divino para con esta virgen cándida Que acababa de celebrar sus desposorios con el divino amante Oh con cuantos cúmulos de gracias va preparando a su esposa para la vida de inmolación y sacrificio La profesión de esta heroica virgen concepcionista Fue el día 4 de octubre de 1579 Habiendo recibido el hábito el 8 de septiembre de 1577 Por todo esto se ha alabado y glorificado Dios en sus santos Gracias por haber escuchado los capítulos 1, 2 y 3 De la vida admirable de la madre Mariana de Jesús Torres de Berriochoa Escrita por el padre Manuel Sousa Pereira Te invito a que te suscribas, actives la campanita y compartas este video con todos tus amigos Mantente atento para escuchar los próximos capítulos de la vida de madre Mariana Te aseguro que tu vida nunca más será la misma Y te emocionarás tanto que querrás compartir esta historia con todo el mundo La Santísima Virgen María del buen suceso de la purificación Y el niño Jesús crucificado del Pichincha Los bendigan siempre Amén Amén